Zidane anuncia que deja el Real Madrid. El entrenador del Real Madrid anuncia en rueda de prensa su decisión de abandonar el club. Zinedine Zidane ha anunciado este jueves, por sorpresa y de manera totalmente inesperada, su adiós al Real Madrid. Cinco días después de haber conquistado su tercera Champions el técnico francés ha comparecido en rueda de prensa para hacer pública su decisión. Previamente, ha mantenido una reunión con Florentino Pérez y el director general del club, José Ángel Sánchez. Zidane se marcha dos años y cuatro meses después de haberse hecho cargo del equipo, en sustitución de Rafa Benítez en enero de 2016. En este tiempo ha conquistado nueve títulos, tres Champions, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubs y uno Supercopa de España. A partir de ahora se abren las quinielas para conocer el nombre de su sustituto, una tarea nada fácil ya que la mayoría de técnicos de prestigio del fútbol europeo están, a día de hoy, colocados. El favorito de Florentino Pérez es desde hace tiempo el seleccionador alemán Joachim LVW, que recientemente prolongó su contrato con la Federación Germana hasta 2022. Sin embargo, diversos medios han deslizado el nombre de Mauricio Pochettino, que recientemente se renovó con el Tottenham hasta 2023, como el mejor colocado.